Presuntos pandilleros se hicieron pasar por clientes y asesinaron a padre e hijo, dueños de una carbonera y a uno de sus trabajadores. Según las autoridades, las víctimas terminaban la jornada laboral cuando sujetos a bordo de una camioneta ingresaron al lugar y les dispararon sin mediar palabra. Tres personas que se dedicaban al trabajo de producción del carbón fueron asesinadas de forma violenta exactamente en el lugar de trabajo. Al parecer el modo que utilizaron fue que llegaron, llegó una camioneta y entró hasta el lugar donde estaban ellos laborando. Se creía que ellos iban a comprar carbón, así presume la gente, porque mucha gente que viene acá solo compra carbón. El crimen ocurrió en el Cantón San Jerónimo del municipio de Nejapa, San Salvador. Las víctimas fueron identificadas como José Manuel Barrera de 65 años, su hijo José Manuel Barrera López de 37 y el empleado Abraham Hernández de 26 años. Tenían su forma de vida allí, incluso en muchas ocasiones cuando tenían ya el trabajo empezado, allí dormían, allí tenían sus chocitas y allí se quedaban a dormir, porque a veces manifiesta la familia que a medianoche tenían que sacar el carbón para que no se les quemara. Entonces ellos en algún momento dormían allí. Minutos después del hecho, agentes de la Policía Nacional Civil montaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables, ya que tenían indicios que huyeron por la calle al volcán de San Salvador rumbo a Santa Tecla, pero no hubo resultado. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.